Ejercicio de natación. Desde una posición de cuadrupedia le vamos a pedir a la embarazada que estire mano izquierda, pierna derecha. Para ello, durante el estiramiento va a contraer el transverso del abdomen y también el suelo pélvico. La acción se realizará durante la expiración y en inspiración bajaremos brazo y pierna para volver a expirar cambiando de miembros.